En el marco de un operativo de tránsito se remitieron varias motos y autos al corralón por falta de papeles reglamentarios. Venimos con un equipo de control donde fundamentalmente lo que solicitamos a los vehículos es el uso del cinturón y todas las condiciones de seguridad y de documentación. Y en el caso de las motos, obviamente el uso del casco, que es el mayor elemento de seguridad. La verdad que, a ver, es un operativo positivo en el sentido de que hemos remitido muchos vehículos, negativo en el sentido de que uno siempre espera y con esto trata de generar más conciencia. Estamos llevando al corralón 24 motos, 9 autos, un remis por problemas de seguridad y hemos labrado más de 53 actas por distintas infracciones. Así que, especial énfasis, cuando se conduce hay que llevar la licencia de conducir, la tarjeta verde o azul, según sea titular o persona autorizada, el recibo de la patente del año, el seguro, si el auto tiene vidrios polarizados, la oblea y si tiene más de 3 años, la revisión técnica obligatoria. Siempre cinturón, siempre casco. ¿Cuál es la falta que ustedes han notado que más recaen los rosarinos? La falta de documentación. Uno advierte que hay gente que sale, reitero, sin alguno de estos documentos, sin la licencia, sin la patente, sin el seguro y la verdad que uno tiene que conducir, puede ocurrir cualquier accidente, cualquier colisión, tiene que hacerse responsable. Y en las motos, el tema del casco, que estamos haciendo mucho énfasis porque es lo que salva vidas. Días atrás para las fiestas dábamos cuenta de todos los accidentes que habíamos tenido, el 90% de ellos, la gente que termina en el Hospital Clemente Álvarez, es porque iba en una moto sin casco. ¿La gente ha notado que ha tomado conciencia en el uso del cinturón de seguridad? Lo estamos viendo más cuando hacemos estas inspecciones en la zona céntrica, donde a lo mejor la gente está más atenta a las instrucciones o a la comunicación que estamos dando. En general en los barrios, que a veces la gente tiene como excusa, bueno, me movía por aquí nomás, bueno, no, uno tiene que llevar el cinturón de seguridad puesto, aunque el viaje sea corto, aunque sea dentro de la seguridad y no solo el conductor, sino también el pasajero de al lado. Digo, es la forma de convivir, de hacer una Rosario más segura.